En consonancia con muchos otros países, es la postura de Alemania, es la postura de Francia y está incluido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el Plan de Autonomía de 2007. Desde el año 2007, todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hacen referencia a ese Plan de Autonomía. El Gobierno de España, en aquel momento, de José Luis Rodríguez Zapatero, él lo ha dicho profusamente en los medios de comunicación y lo he reiterado así, lo acepta como su posición y le da la bienvenida y aparece en todas las declaraciones de las reuniones de alto nivel entre España y Marruecos con distintos gobiernos. En el 2008, con José Luis Rodríguez Zapatero. En 2012 y en 2015, con Mariano Rajoy. Por lo tanto, puede haber un paso más, puede haber una profundización, pero estamos dentro de la legalidad internacional. Yo estoy seguro que usted lo sabe, que estamos dentro de la legalidad internacional. El expresidente Felipe González hace poco decía que este plan era la base más seria para alcanzar una solución, porque tenemos una gran oportunidad con el nuevo enviado personal del secretario general. Hace dos años que no había uno para apoyarle a encontrar esa solución en el marco de Naciones Unidas. Gracias. 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 Gracias.